El próximo lunes, Fran, si vencer el plazo para la renovación de Malvete, y están solicitando prórroga también. ¿Qué vaina? ¿Qué le parece? No, pero la gente que llame a ver qué dice sobre esto. Bueno, el vocero de los prórroga, ahí estás, en Sócrates. Sí, sí, sí. Mire, el proceso de renovación de Malvete 2019-2020 que inició el lunes 16 de septiembre. Oh, Dios. Y estaría, o está, hasta el próximo lunes 16 de diciembre, cuatro meses después, aún un porcentaje que excede el 20% no ha renovado el Malvete. Sectores han solicitado prórroga, uno de ellos, la Secretaría de Transporte del Partido Reformista Socialista. ¿Pero cómo va a ser? ¿Pero cómo va a ser? La Secretaría de Transporte del Partido Reformista Socialista solicitó ayer a la DGI disponer que los conductores de vehículos puedan renovar los Malvetes de placa sin la necesidad de pagar recargos hasta el próximo 7 de enero. ¿Están ustedes de acuerdo en que se dé una prórroga para la renovación del Malvete luego de que durante tres meses del servicio estuvo habilitado? Bueno, yo particularmente te digo... O hay que hacer caso mismo de esa solicitud. Francamente, yo le hago honor a la cultura dominicana de siempre dejar la cosa para último y yo no he renovado. Hoy voy para la Asociación Duarte a renovar el Malvete. Tengo renovado todo mi vida. ¿Es verdad? Yo no he renovado. Yo, esta tarde, el mediodía estaré en la Asociación Duarte... A mí me falta uno. Renovando el Malvete de nuestro vehículo. Pero creo que es innecesaria la prórroga porque ya han pasado varios meses y a la gente se le ha avisado que lo que renueve... Lo que nos toca hacer en otra filita, bueno, parte de la cultura. Me parece que esta solicitud de una de las personas que se suman, que dice acá, la secretaria de transporte del partido reformista. Me parece que esto es motivado una iniciativa populista porque es buscar, conectar con la gente, con el que no ha pagado. Ah, no, vamos a buscar que nos den prórroga. Pero, por Dios, usted lo que tiene es que motivar a que la recaudación fiscal, que aunque a veces tengamos nuestras situaciones con que entendemos que el manejo de esos fondos que se recaudan, pues, tal vez no tienen el manejo que quisiéramos. Pero esto es un deber, es una obligación. Y una secretaria de transporte de un partido no puede estar diciéndole a la gente, no, vamos a buscar que nos aplacen, por Dios. Se le da cuántos son, tres meses. Y que a la fecha estén diciendo que, por Dios, que nos den, ¿qué más? Un mes más, dos meses más, podemos darle el año completo. Y no estamos hablando, sí, y no estamos hablando de una cantidad de dinero que usted va a pagar 50, 60 mil, 70 mil, 20 mil. Son 1,500 pesos, en el caso del que tiene un vehículo más avanzado, los 3 mil que se supone que tiene para pagarlo. Claro, pero vean acá, un vehículo que le cuesta, un individuo que anda en un vehículo de 70 mil dólares. Traducirle eso al público. Puede estar tranquilo, puede estar regateando 3 mil pesos. Para tener libertad de tránsito. No, porque yo creo que es una cuestión cultural. Es como, por ejemplo, en mi caso, yo no he ido, no es por la cuestión del dinero. Es que uno siempre como que espera esa presioncita. Sí, es como que a uno le gusta. Yo lo admito, a uno como que le gusta, como que te metan esa presioncita final. Pues mira, es hasta el lunes. Y si no es el lunes, ahí va uno a hacer la fila. Entonces ahí en la fila hay unos comentarios, la gente diciendo su opinión. Y peñando, esos sistemas se fristan por la acumulación. Y unos cuentos que se hacen ahí en la fila. No, no, no. Yo ya. Yo imagino la situación guardia hoy, cómo debe estar. Entonces hoy yo voy a llevar mis cuentos preparados ahí para compartir con la gente. Entonces, ya nos dice acá, atención, que una de las cosas por la cual la gente espera el último día para pagar el marvete, una obligación fiscal. Eso es broma. Para usted poder transitar de manera libre, correcto o no, pero bueno, está establecido. No es eso lo que estamos debatiendo necesariamente en este momento. Esperar el último día para hablar con la gente. No, no, no. Yo estoy bromeando ahí. Yo digo que eso es parte de la cultura dominicana, esperar lo último. Pero sí es muy preocupante lo que se ha dicho desde la DGI, que es a donde van destinados estos fondos que se cobran, que no, el porcentaje es muy mínimo para el poco tiempo o los días que quedan. No ha cumplido la gente con esta obligación que tiene de hacer el pago del marvete. ¿Qué está pasando con los ciudadanos que no han ido a pagar? Más allá de eso que dice Yerchan, de que es para esperar y la chercha y cosas. O sea, ¿por qué la gente no ha ido a pagar el marvete? ¿No tiene los 1.500 pesos o entiende que no quiere darle o entregarle o pagarle ese dinero al Estado? ¿Qué está pasando con esto? Prepárense que vienen los AME, la DGC, martes. Prepárense con las multas, la fiscalización, con las lupas, mirando si usted lo tiene en el vehículo. Una pregunta, Yerchan. ¿También te gusta que te estoy persiguiendo? No, 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 porque oye, mira, incluso el lunes, el plazo vence el lunes a qué hora? A las 12 de la noche. No, no, se asume que a las 12 de la noche. Entonces, tú vas a ver entre hoy y el lunes las largas filas. ¿Por qué que el dominicano, eso es parte de su cultura? O sea, esperar a que... Pero tú quieres que sigamos siendo así. Bueno, pero, o sea, es que es una cuestión cultural. Ojalá pudiéramos romper con eso. Con las culturas malas hay que romper. Sí, ojalá pudiéramos romper con eso. Somos pocos organizados, pocos previsores. Sí, por el momento somos así. ¿Qué le vamos a hacer? No podemos... Señores, el dominicano es tan poco previsor que hasta poco se cuida a sí mismo. O sea, ese sentido de la preservación que tiene todo ser humano, en nosotros está semi-atrofiado, semi-atrofiado. Pero es como ir al médico. Tú ves que una gente se sube a un tipo que no es electricista, se sube a conectarle una luz a un vecino. A pegar un cable, como dicen. Y el pobre viene y le pasa una desgracia. Mira, eso es como ir al médico. El dominicano, y no sean hipócritas, específicamente los hombres, van al médico cuando se sienten un dolor, normalmente los hombres no vamos al médico. No, eso es verdad. Hay que obligarlo. ¿Para qué hay que ir al médico? No, uno tiene que ir al médico a hacerse su chequeo correspondiente. Pero la mayoría de hombres esperamos que... Cuando yo fui al urólogo por primera vez... Doctor, ¿cuántos años usted tiene? Le doy mi edad y me dice, usted tiene 20 tactos de prótata atrasado. Mira... Hay que completarse el torio. A mí no todo es de tamaño. Son muy pocos, son muy pocos. Yo reto a cualquier persona que me llame. Son muy pocos la gente, por ejemplo, que le dan prioridad a la salud bucal. ¿Tú sabes cuándo la gente normalmente va al dentista? Cuando te duele la muela. Cuando ya te duele la muela o cuando ya tú tienes una infección. O cuando ya tú tienes una situación que no... Sí, cuando ya tú no puedes aguantar el dolor, entonces es que tú quieres ir. Y es una cuestión cultural. Ahora, la verdad, tú sabes lo grande que hay al dentista. Y al dentista te acuerdas en un sillón que parece una cama. Y comienzas a meter... Parece la silla eléctrica. Y comienzas a... Y entonces, lo peor de todo, no es eso. Sino que comienza a meterte en conversación de cosas que a ti te interesa. ¿Y cómo tú vas a responder con la boca? Nosotros siempre dejamos todo para último. ¿Qué tú crees de este problema? Vamos a venir los haitianos para acá. Y frases... Por favor, son perturbadores. Ahora, por eso es la silla eléctrica. Sí, es la silla eléctrica. En eso que plantea ayer, Jan, de lo poco y amado, de lo poco provisorio que somos. Y en muchos aspectos. Hablamos del tema del maruete, el tema de la salud. Y creo que debemos de hacer un breve paréntesis, aunque ese no es el tema. Y el que va mucho al médico es hipocondríaco. Así le pone. No seas hipocondríaco, visita demasiado al médico. Mira, nosotros con el tema de la prevención, la medicina, la salud preventiva, la medicina preventiva, debemos de ser, tener un mayor nivel de conciencia. Porque es mucho más costoso tratar la enfermedad y además el riesgo de salud que se corre. Que evitarla, usted ir a hacer a propósito de fin de año, hacerse esa evaluación general, chequearse, ir al dentista y hacerse esa revisión. Además, le sale más económico. Con el tema del maruete, nosotros debemos de abogar por una cultura de responsabilidad. Los compromisos hay que cumplirlos. Si usted no lo paga ahora, si no lo pagó ayer, si no lo pagó hace dos meses o cuando inició, de todas formas hay que hacerlo. A menos que sea que usted no pueda por una situación económica, claro, pues imagínese. Ya ahí esos son otros casos. Pero no dejar las cosas para última hora por simplemente dejarlo. El compromiso está, la obligación está y hay que hacerlo. Sí, sí, definitivamente. Y por eso yo digo que en el día de hoy nosotros iremos a la Asociación Duarte a renovar nuestro maruete. Pero como siempre, de último, porque es una parte cultural nuestra. Y es verdad que el dominicano espera a que le traguen el juego. Yo lo pagué hace dos días. Hace dos días. Míralo ahí. Realmente. Yo fui a tiempo. Tú fuiste a tiempo. Hay gente que si lo hace a tiempo, quizá mi mamá. Además, no tendría yo calidad para venir aquí a anunciar con tanto bombos y platillos de la Asociación Duarte. Y debiéndolo. No, pero está bien. Y así lo hice, de forma facilita. Claro. Entonces, miren, por ejemplo, mi mamá, que tiene un vehículo en la casa que prácticamente nunca lo usa, ella va desde el primer día. O sea, ella sí es disciplinada. Porque tú mamá es organizada. Sí, ella es. Y mira que ella vive en el campo y ella viene a la ciudad, hace la compra de su marbete. Debes de tomar el ejemplo de tu mamá. Claro. Y mira que yo ando en la calle todos los días. Mira qué elemento entra también en esto. Tú sabes que hay personas que hacen préstamos para su vehículo y a veces la condición económica no le permite estar al día o pagarlo. Endeudado con el banco. ¿Qué pasa? Que el banco le pone una restricción para poder realizar el pago de su marbete. ¿Qué pasa con esta gente? Usted que tiene su vehículo endeudado con el banco, que el banco te restringe para que no pueda sacar el marbete. Ahí mismo ya te está impidiendo que puedas usar el vehículo, si se quiere, porque estarás multado. Y tendrás una situación, vamos a decir, legal o de fiscalización por parte de la DGC, que también esto entra en ese tema del pago del marbete. Y usted no poder andar libremente, que es muy difícil. ¿Usted se imagina usted con su vehículo endeudado? Que el banco no pueda pagar, hacer su contribución fiscal por eso. No deje que se le vence el plazo en el día de hoy, aproveche el día de hoy y mañana, aprovechelo y el lunes también. Vamos a recibirla, buenos días. Buenos días. Adelante, caballero. Caballero, se está cortando su voz. ¿Aló? Sí, se está cortando. Se está cortando la llamada. Marca de nuevo, marca de nuevo, después de la pausa, para que se pueda comunicar con nosotros. Se fue. Ok, vamos a la pausa, amado. Sí, vamos a ir. Vamos a ver el whatsapp, vamos a ver el whatsapp antes de irnos a la pausa. Pague su marbete, no espera el último día. Y a la gente que está activo ahí, que no se vaya, que luego tendremos aquí una antología de bachatas, para que compartamos y celebremos esta declaración de la UNESCO de patrimonio inmaterial de la humanidad. Blanca Olivares dice, buenos días, solo hay que creer en Dios, eso es superstición. Bueno, el doctor Quim Polanco nos manda unas imágenes, vamos a ver qué nos dice el doctor. Ah, buenos días, buenos días, doctor. Todo para el doctor Quim Polanco. Buenos días a todo el que está con nosotros y a todo el que está ahí bien pendiente. Bien, vamos a la pausa entonces. Volvemos en breve, no se vaya, porque detrás viene el tema del Yer Yang y nos tiene algo sobre la bachata. Sí, bachata, bachata, bachata. De mañana De mañana